Plataformas Ciudadanas del 21F, Agrarios, Juntas Vecinales y Gremiales Aliados a Comunidad Ciudadana determinaron retirar su apoyo a Carlos Mesa al no estar de acuerdo con la elección de candidatos a dedo. Por el nombramiento de candidatos a dedo que no van a garantizar de ninguna manera las libertades democráticas en Cochabamba y en el país. Por tanto, nos vemos obligados a alejarnos de Comunidad Ciudadana y no vamos a ser parte de este fracaso que ésta tendrá. Y llamamos a la población de Cochabamba a que analicen realmente a estos candidatos que no tienen representación de organizaciones vecinales, que no tienen representación de profesionales, de instituciones, de la misma población de Cochabamba. Según estos dirigentes, los candidatos seleccionados por Mesa no proponen soluciones reales a las necesidades de la población. Se le ha replanteado la necesidad, la urgencia y la emergencia de poder llevar candidatos que realmente representen y garanticen las libertades democráticas. No ha habido absolutamente ningún tipo de resultado. Es más, don Carlos de Mesa ha venido y ha ratificado en varias oportunidades la misma camada de candidatos señalados a dedo. Este fin de semana no asistió a la presentación de candidatos que fue organizado por las organizaciones de la zona sur de la Ciudad de La Paz.